muy buenas pintores hoy termina la serie de cómo pintar las minas oficiales del juego warcaster como ya sabéis estos vídeos fueron patrocinados por la empresa private press en la descripción del vídeo tenéis el enlace hoy os voy a enseñar cómo trabajar bien el color negro que es un color bastante difícil también cómo pintar un no metal y por último un osl con el color rojo así si ya estáis listos vamos a por ello en esta ocasión usé el spray hobby pen de vallejo para imprimar la figura es una manera muy rápida si queréis imprimar figuras sin usar el arógrafo con los colores ver de manera oscuro y negro alguna mezcla ya que voy a pintar la primera iluminación uso el infiniti cerré plus aguja 0 con 15 milímetros y la presión a trabajar va a ser 1 con 8 bares fijaos muy bien como apoyo el arógrafo encima del dedo así voy a conseguir un mayor pulso me acerco bastante a la figura y doy toquecitos fijaos que es un toquecito hacia abajo y un poquito hacia atrás así el flujo es más pequeño tenemos un mayor control fijaos que estoy aplicando una fina capa y luego vuelvo a insistir así el color se vuelve más intenso ya tenemos la primera iluminación terminada y ahora voy a añadir un poquito más de gris para seguir iluminando a la mezcla anterior le añado un 50% del color gris neutral con esta nueva mezcla vamos a seguir iluminando pero en donde pues en la zona de anterior paso pero reduciendo la zona de iluminar es decir tenemos que aplicar las luces más pequeñas como podéis observar trabajar con el arógrafo es trabajar capa capa es decir aplicamos una capa amplia y a medida que vayamos iluminando lo tenemos que ir reduciendo es una herramienta muy buena ya que vamos a conseguir unos acabados mucho más fino y más rápido una vez tengamos ya la iluminación terminada voy a aplicar unas sombras voy a usar la tinta negra es una tinta así que es más líquida pero podemos añadir algunas gotitas de agua unas tres o cuatro ya que así va a fluir mucho mejor esta sombra la aplicamos pues en las zonas más oscuras así vamos a buscar el contraste entre las luces y las sombras antes de prefilar todas las aristas voy a pintar en lo metal ya que eso me va a ayudar a ver mejor el esquema de color para ello voy a usar el color gris azul oscuro y el pincel número 2 de la serie m de artist opus fijaos muy bien que estoy dejando zonas sin pintar pues esas zonas son las sombras luego a medida que voy iluminando pues esa zona las iré velando con el color base pero ahora mismo estoy marcando muy bien los planos de luz ya que así voy a ver el contraste a primer golpe de vista y ¡Suscríbete! Muy importante perfilar las aristas ya que un no metal es importante perfilar y buscar el contraste entre las luces y las sombras Ya tenemos un boceto donde van las sombras y las luces y ahora a la hora de iluminar voy a añadir blanco Añado blanco ya que quiero conseguir un no metal con mucho brillo Esta parte del proceso es bastante laborioso tenemos que ir iluminando poco a poco y también añadiendo cada vez más blanco Ya que si queremos conseguir un no metal muy polido es el truco capas muy finas y cada vez más blanco Muy importante siempre lo repito perfilar bien Es donde está el truco chicos Y como digo siempre cualquier duda que tengáis de proceso lo podéis dejar en los comentarios Que lo resuelvo Veis que cada vez añado más blanco y el no metal tiene más brillo Aquí ya podéis ver el no metal terminado Ahora toca perfilar todas las placas de la moto Es el proceso más aburrido pero como digo siempre el más necesario Ya que así vamos a conseguir una gran definición en nuestra figura El truco es pillar poca pintura y ir moviendo la pintura por toda la vista Tiempo atrás hice un vídeo explicando esa técnica aquí os dejo el link Ya tenemos todos los perfilados terminados y ya podéis ver la diferencia Todo está bien definido Con el pincel doble cero de la serie S de Arcis Opus voy a pintar todas las ranuras con blanco Ya que luego voy a aplicar lavados con el color rojo Y siempre es bueno trabajar con una superficie clarita si vamos a aplicar rojo Ya las tenemos terminadas y ahora con el rojo transparente voy a aplicar lavados Muy importante ahora al aplicar lavado es pillar poca pintura apoyarla en la superficie deseada Y luego ir extendiéndola Luego la dejamos secar y volvemos a insistir Para ganar una mayor potencia voy a aplicar unos lavados con la tinta roja El proceso es el mismo, pillo poca pintura y luego la voy extendiendo Ya tenemos los lavados terminados y ahora para hacer el efecto OSL voy a usar el aerógrafo Pongo un poco de pintura con el rojo transparente, añado agua y aplico finas capas Ya tenemos casi terminado el OSL y ahora solo faltan los toques mágicos Voy a meterle un poquito más de blanco al no metal y también una pequeña iluminación En el interior de las ranuras para darle un poquito más de brillo Y como digo siempre dedicarle tiempo a vuestras minis y vais a obtener unos grandes resultados Y aquí ya podéis ver el resultado final Cualquier duda que tengáis ya sabéis la podéis dejar en los comentarios Espero que esta serie de pintura de cómo pintar las minis oficiales de WorkCaster os haya molado mucho Si queréis que realice más vídeos con las minis de Private Press déjamelo saber en los comentarios Por último ya sabéis que en la descripción del vídeo tenéis los enlaces a las tiendas donde conseguir los productos Las pinturas, pinceles, aerógrafos, de todo Chicos pintad mucho y nos vemos en el siguiente vídeo